Estamos en el Roberto Tapatiro Buendez en Xochimilco, donde el equipo de Ojos Negros recibe al actor el Teletag. Este 20 de julio para el encuentro en la categoría pre infantil. En esta ocasión el equipo de Osos comenzará recibiendo el onoide. Los capitanes se dan la mano y ambas escuadras están listas para el encuentro. Está llena patada. El Teletag en Xochimilco para el lado izquierdo. Logrando mover la vuelta a la yarda 50. Avance en las dos yardas en la jugada. Los capitanes luchan por mantenerse en pie. Están siguiendo el avance de otras dos yardas. El Teletag en contra de Jochimilco para el lado izquierdo. Va a lograr conseguir el primer 10. Luego en las cadenas son descuentos yardas más. Nuevamente carrera por el lado izquierdo. Una rápida reacción del número 32 que derriba el corredor antes de que pueda empezar a ganar pierdas. En el número 32 que derribar el tercero, el tenor que ya está tras laera del otro y el otro. ¡Mira el segundo! El tercero, el tercero. Un tercero, el tercero, el tercero. Teletag en contra de Jochimilco para el lado izquierdo. esta vez con la carrera por el lado derecho el jugador va a ser detenido y en el bosque pasa más en posesión y un equipo de perros del destaque la segunda oportunidad, dos sinquiera de los para avanzar la segunda oportunidad, dos sinquiera de los para avanzar Llegamos al segundo cuarto de un encuentro con el encuentro de ambos equipos. El segundo segundo cuarto de un encuentro de los equipos. a todos los cocinadores segunda oportunidad, todos queremos tener al sol nuevamente con la carrera por el centro ahora encuentran el bucho por el lado derecho tendrán que poner al sol a dos de manos al lado del marchador seis puntos para el equipo de FF el marcado no va a ser bueno el marcador se mantiene seis puntos para pozos, cero puntos para aturos de un ataque primera oportunidad, diez ganas por avanzar para el equipo de Toros en la mierda treinta y... seis del territorio de Toros ... 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 La primera oportunidad es George puede avanzar El corredor va a ser detenido en la línea de Sklimish La segunda oportunidad es George que va a avanzar Esta vez es el busco en la viadera El pase va a ser incompleto Entra en la tercera oportunidad Finalizamos la segunda mitad del encuentro Vamos a dar hasta el momento dos puntos para dos negros Cero para todos los del ataque Dalí Campos ¡Vamos! 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 Tenemos cuarta oportunidad debajo del equipo de los Bulljacks. Aquí viene Guillermo. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos primera oportunidad para el equipo de los ESU. Tenemos nueva oportunidad para off-de-single de la hora de 40. Tenemos otra oportunidad Primera oportunidad, veinte yardas por avanzar para el equipo de esos negros. Ahora no avanza de cinco yardas en la ciudad. Segunda oportunidad, quince yardas por avanzar para el equipo de esos negros. El cargador encuentra en juego, pone la mano izquierda. Bueno, le van las piernas. Ahora está la yarda, conseguiendo un avance de siete yardas en la ciudad. Tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar. Carrera por el lado derecho. En el derecho de la yarda, enseguida de la yarda, enseguida de la yarda, enseguida de la yarda. Unas cuatro yardas más. Nuevamente, carrera por el lado izquierdo. con un avance de unas dos yardas en la jugada segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar nuevamente osos con la carrera por el lado izquierdo avance de unas dos yardas en la jugada tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar el coreback se le ha tenido rápidamente por los defensivos no habrá avance en la jugada cuarta oportunidad, cinco yardas por avanzar osos con la carrera por el lado derecho el jugador logra empujar al último jugador parece que considera primer y diez si no es que le dame la boiga al equipo de Toros primer y diez para el equipo de Bull Jackson la yarda siete resbalada por el lado derecho el jugador va a ser capturado y termina la jugada en una pérdida de yardas para el equipo rojo la captura anterior ocasionará un safety lo que representa dos puntos más para el equipo que estaba la defensiva en este caso ahora Toros Salvajes está arriba del marcador catorce puntos sobre cero viendo la patada de Kikoff y Toros tendrá otra ofensiva cerca de una yarda treinta y dos llegamos al último cuarto en la recta final del encuentro los dos negros están abiertos a ver si está escapando por el lado izquierdo logrando moverlo los gols y hasta la yarda quince un castigo en contra del equipo de los dos negros harán nulo el avance de la ciudad anterior estos nuevamente tienen una primera oportunidad pero esta vez tienen veinte yardas por avanzar el cordón encuentra un hueco y va a conseguir un avance de quince yardas en la ciudad según la oportunidad seis yardas por avanzar para el equipo negro así que le queda por número tres en los controles cerrada por el lado derecho entregando y la segunda carrera por el centro el jugador va a la gran mover el noboide aproximadamente cuatro yardas le faltaran dos para ella ahora primero y diez tercera oportunidad dos yardas por avanzar vamos nuevamente por la área terrestre esta vez por la izquierda el corredor conseguirá primero y diez unos cuantos yardas más primero y diez para uso de cesta vez el corredor muestra un hueco por el lado izquierdo será derribado despues de un avance de cinco yardas segunda oportunidad cinco yardas por avanzar misma formación pero del otro lado doble slot entregando carrera por el lado izquierdo el corredor encuentra un hueco por el centro no es capaz de estar los dos amados nuevamente tomando seis puntos más a su favor los dos negros en formación para jugar la conversión el Fenebike va a ser capturado con la defensiva el marcador veinte puntos para el equipo dos negros cero puntos aún con el equipo de toros de metal todo listo para que venga la patada de Kikeop para que venga la patada de Kikeop para que venga la patada de Kikeop ¡Bien! los cerdos no se ponen de acuerdo para recibir el oble el número veinte siete el cambio de dirección buscando un hueco no lo encuentra va a encontrar el mismo por el lado izquierdo lo encuentra el camino libre el número veinte uno de la equipa de los negros va a alcanzar el cerdador se ha tenido una sensación bastante grande y le va a meter puntos para su equipo primera oportunidad diez yardas por avanzar la yarda veinte todos con la carrera por el centro el jugador será detenido rápidamente conseguiendo el avance de una o dos yardas en la jugada segunda oportunidad siete yardas por avanzar todos nuevamente por la vía terrestre esta vez el covedor parece que no está llenando una sola yarda entra a la tercera oportunidad la tercera oportunidad misma siete yardas por avanzar el core va con el engaño sale corriendo por el lado izquierdo el base capturado perdiendo el 4 el yarda la jugada cuarta oportunidad para el equipo el core va con el pase el base capturado entra a la flexiva de esos negros en la yarda veinticinco en la yarda veinticinco primera oportunidad diez yardas por avanzar el corredor muestra un hueco por el lado izquierdo corre hasta la banda terminará llamando cinco yardas en la jugada seguida oportunidad seguida oportunidad cinco yardas por avanzar esta vez el core va con la carrera personal no va a actuar si jugadores se deja ir conseguirá un avance de 10 yardas en la jugada esta vez la carrera va por el lado derecho con el número 21 el equipo de los negros en contra de camino libre el base capaz de estar aquí en la mano está metiendo seis puntos más para el equipo de los negros están el equipo de los negros en formación para jugar el punto extra la carrera en centro va a ser buena el principal escalador veintidós puntos están el equipo de los negros 0 puntos a 1 para el equipo de todos el marcado de los negros para que venga la pata de quinto es de aumentar la ventaja en el mar que a donde va a ser una empatada elevada con buena distancia acá ya ve un espita número 33 se pega por el centro de la derecha en contra del grupo de los negros se ve que para estar haciendo los negros touch down para el equipo de todos alentando sus primeros puntos del encuentro el marcador veintiún puntos para el equipo de los negros 6 puntos para el equipo de los negros los toros el equipo de todos en formación para jugar la conversión carrera por el centro el jugador va a ser detenido llegamos al final del encuentro finaliza el encuentro de la categoría por infantil en esta ocasión del equipo de los negros se lleva la victoria con un marcador de veintiún puntos sobre seis puntos que hicieron los toros de bac球 los toros deانetg 17 es un edificio uélico cada vez 1000 aprendizamos ¿verdad? ¡Gracias!